Soluciones simples. Noemí tiene que arreglar su auto. Ya pagó lo del motor, pero aún le faltan los frenos. ¿Qué va a hacer Noemí? Simple. Va a Nacional Monte de Piedad. Empeña, obtiene dinero inmediato y paga su objeto en un plazo de hasta 20 meses. Así, ella maneja sus deudas sin problemas. Nacional Monte de Piedad. Transforma. Nacional Monte de Piedad.